¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, bien. Muy bien. Esperando la jornada de mañana con muchas expectativas. Llegó al final del día, ¿no? Llegó al principio del fin, como lo digo yo en este último tiempo. El principio del fin de un camino que empezó el 13 de octubre de 2010, cuando asesinaron a Valeria. ¿Vas a estar en el juicio? Mañana no, en una decisión consensuada con el doctor Jorge Bompadre, que quiere preservarme de algunas emociones muy fuertes. Me pidió que no vaya mañana, pero sí lo voy a hacer en la segunda jornada, que es el 10 de abril, que van a declarar las amigas de Valeria. Así que ahí las voy a estar acompañando, las voy a ayudar a las chicas de corriente y las voy a acompañar como corresponde, porque esas chicas son misas también, Daniel. Así que voy a estar ahí la segunda jornada, y solamente la tercera, que es el 19, la cuarta del 26 de abril, y en mayo están previstados más, el 10 y el 17, para llegar a todos, llegar a lo que queremos, que es la sentencia condenatoria. Así que la segunda quincena de mayo ya va a estar el resultado. ¿Quién te va a representar familiarmente, en todo caso, mañana? Va mi mamá, que ya está viajando para libros, mi hermano Eduardo, mi tía, Felipasar, que son quienes van a estar mañana dando la cara, estando presentes. Siempre digo, el papel de abuela no es el mismo que el papel de mamá, pero es la mamá la que dice cuarto vacío todas las mañanas. Así que me pidió el doctor Bompadre que nos nace mañana. ¿Cómo vas a seguir esto? Porque me parece que sos la principal interesada en esta cuestión. ¿Tendrás algún modo, alguna forma de estar en contacto, de seguir por algún medio? ¿Cómo crees, digamos, cómo te organizaste para esto? Digamos, porque no vas a pagar los celulares, ni vas a pagar los celulares. No, para nada. ¿Por eso? Porque mi cuerpo va a estar en corriente, pero mi cabeza va a estar en paso de los libres. Así que seguramente en el primer cuarto intermedio estaremos en contacto con el doctor Bompadre o con el doctor Belón, que van a ir interiorizando de todo. Esa es la óptica jurídica. Después vamos a tener la opinión de mamá y de mi hermano, que ellos nos hacen desde el corazón. Seguro, seguro, no cabe dudas. Me dijeron que iban a pedir un refuerzo de la policía de la provincia por cualquier eventualidad. Habida cuenta de que este caso tiene hasta trascendencia nacional, si se quiere, por la cobertura que puedan llegar a ser algunos medios nacionales justamente, ¿no? No, no de nuestra parte, Daniel. La verdad que me estoy enterando de esa información por la vez. No de nuestra parte. Sí están invitados los medios nacionales y, bueno, nos encontramos y se encuentran vigentes mañana allá. ¿Medios nacionales te consta de que van a cubrir este juicio? La crónica va a estar el día que yo vaya. Me pidieron el día que yo vaya. Hay algunas radios de corrientes que están esperando el resultado de mañana y que el doctor don Padre les indique cuál sería la sesión más conveniente para cubrir porque imagínate que no pueden cubrir todos los seis días las alternativas del juicio. No, 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 estamos en corrientes capitales, estamos a más de 400 kilómetros de distancia y no todos tienen corresponsales. Claro, nosotros hemos dispuesto una corresponsalía especial para la cobertura desde el primer día hasta el último, ya sea para el diario digital y para nuestra radio, así que, bueno, puede llegar a ser un... Entonces, estaremos conectados con ustedes, Daniel. Vamos a estar ahí casi al instante las noticias y las imágenes, así que, bueno, pero... Qué lindo, Daniel, qué lindo. Gracias por esta patria. No, al contrario, pero esto no es lo más importante, lo más importante es que finalmente, y me lo confirmabas vos los otros días, que crees en la justicia y que finalmente llegue, ¿no? Confiamos en este tribunal, imparcialidad de este tribunal, un tribunal integrado por el doctor Fluey, que el doctor Infran y la doctora Batalla, este, que son conocidos como funcionarios honestos, así que eso a nosotros nos da garantía de imparcialidad. Y desde ayer le pido a los amigos, a los que nos conocen y a los que no, que recen para que Dios ilumine a estos jueces, para que procedan conforme a derecho, para que evalúen con total claridad y tranquilidad las distintas pericias, el informe del forense, las testimoniales, la declaración del imputado, que, si vamos a lo lógico, tendría que estar declarando mañana. Es la primera oportunidad que tiene esta persona para declarar, porque ya que tanto predica y quiere contar a los cuatro vientos su verdad, esperemos que mañana declare. con este, ayer comentábamos y mientras coordinábamos todo lo que va a ser la cobertura, desde allí, que el doctor Cullery, que fue desafectado, digamos, de la defensa del imputado, podría tener información que podría servir inclusive para la parte tuya, digamos, para la parte de Valeria. ¿Sabés algo de eso? No, 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 por lo menos el doctor Lampagre no me comentó nada, que él debe estar viajando precisamente para el IAM, así que, no, no, la verdad que no tengo idea, por lo menos mientras fue el abogado defensor no hizo nada para nosotros, así que, no sé qué validez o qué grave credibilidad puede tener esa hora. Sí, sin dudas. Bueno, desde ya de separarlo de la defensa del imputado no habla también muy bien, digamos, del trabajo para esa parte, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué se lo separa? Se lo separa porque el doctor Lampagre hace un pedido de recusación del juez Pardo por una extraña amistad justamente con este abogado defensor. Al mes se inmueve el doctor Pardo que es emplacado por la doctora Batalla inmediatamente la defensa cambia de abogado. Claro, claro. Así que a nosotros no nos da ni una garantía de nada. También, eso es cierto. Esperemos mañana este principio del fin como calificar, Roxana, y ojalá que todo ande bien, ¿eh? Seis o si, andas, que van a terminar el 17 de mayo y voy a estar prendida a tu sintonía, Daniel, con muchas ansias y con muchas ganas y te agradezco nuevamente. Te agradezco. Un beso. Hasta luego. Gracias. Te agradezco a otro parado. Gracias.